Ven, ven, ven. Esta Nacha esta noche cena Pancho. Oye, ven. Creo que las cosas ya están agarrando hilo. Bésame. No, no puedo, no puedo. Hoy no. Hoy día no puedo, no puedo, no puedo nada. No mames. Le empiezo a meter manija a esta morra y me dice que hoy no, que está demasiado peda, que mejor mañana. No, ya se durmieron. Ese güey hizo una decepción. Ya no sé qué está pasando aquí. No entiendo. No entiendo de razones, no entiendo de motivos. Destapan el pinche acto, güey, y Jay tendría que estar dormido como tamalito, güey. Con la carnita adentro, güey. Si no, ¿pa' qué vergas, güey? Mi Jay, párale a tu rollo. Enciérrate. Aquí Mazatlán se distingue porque hay temblores. Y si hay temblores, se acaba el mundo. ¿Quién cogió? Nadie. Agarramos este par de pendejos, los encerramos en el despacho y que cojan. ¡Jay! Espérame. Hermosa. Hay protección, hay agua. Ey, ey, es tuyo. Muy bien. Si quieres te meto su pinche pito. Hermosa, disfruta. Él es un rey. Creo que es el momento perfecto para que Jay y Nacha consoliden su palenque. ¡Es tuyo, maldito! Tengo mi mente clara. Soy un puto caballo. Quiero coger. Hoy es. ¡Vámonos! En la que no follen, se quedan aquí encerrados para siempre. La neta sí estoy un poco nervioso porque no mames. O sea, Nacha, la presión. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Ojalá todo salga bien. A Jay lo veo muy nervioso. Así que yo voy a tener que hacerme cargo otra vez y quitarle los nervios. Si Karim y yo estuvimos en nuestros años mozos, wey, destrucción total de pelvis, wey. Se viene a vivir a México, wey. Se nacionaliza mexicana, wey. Me empiezo a besar con él. Nos tapamos con la manta y obviamente la temperatura empezó a subir. Estoy midiendo el agua a los camotes. Entonces, pues... Pues ahí vamos, ahí vamos. Tranquilos. No lo va a lograr. Te lo afirmo. Te lo afirmo. No lo va a hacer. El que esté con vieja, wey, no impide que yo no pueda ver la comida, ¿sabes? O sea, uno puede ver el menú, wey. Necesita subir el amiguito, pero no más. ¿Qué es eso de chupar la coneja todo el rato? O sea... No sube y no sube y no sube. Jay está muy nervioso. No sé lo que está pasando. No, Nacha está que ya no aguanta. Está ardiendo. Ya no aguanta. Le estoy viendo la cara. Siento que no va a ser tan buen día. Lo que tenemos que hacer es perfumar la chocha para dejar a nuestros chicos con la verga así de grande. ¡Ave María, como me encanta! ¡Ay, ay, ay! Ya estoy listo. La coreografía es sencilla. Te cubres. No hay más. Pero con eso chingo a mi madre que caen a nuestros pies. Me dicen el bandolero. Esta es de mis últimas balas con Jay y Nacha. Vamos a jugarnos un espejo. Yaw y Mane se están aventando ya como locos. Pero yo tengo que calentar primero a mi presa. Ellos le están poniendo durísimo. O sea, yo quiero eso también para mí. Pero a mí me sigue enchupando la coneja. Espérate, espérate. Me voy a bajar. Me voy a bajar. Mane y Yaw y lo están dando todo. O sea, hasta se cayeron al piso. Yo ya acabé, bro. Te estoy dando perón. Dale, dale. Síguele. Nos vamos a salir. Terminaron ellos dos. Mi compadre me da la bendición. Y pues ahora sí, a lo que nos truje chencha. Acábatelo, Michelson. Necesito quedar bien esta noche con Nacha porque tiene que ver que la pantera sí es una pantera. Ya, güey. Esta cadena de oración ha hecho grandes cosas. Hemos salvado a gente de terremotos, de tsunamis, de la chingada. Solamente de esta oración. Imagínate lo que va a hacer por la verga este güey. Claven unas rodillas. Danos la fuerza para jugar este juego. Danos la fuerza para jugar este juego. Y mientras lo hacemos. Y mientras lo hacemos. Te rogamos que no dejes de mirarlo. Te rogamos que no dejes de mirarlo. Que se le pare. Que se le pare. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Esta cadena de oración es para que el miembro de Jay permanezca duro de verdad. Y que dé una buena impresión de lo que es México a Chile. Por los siglos de los siglos. Y que la atraviese. Hasta el fondo, hasta el colchón. Hasta el fondo, hasta el colchón. Sí, que no lo manches. Señor mío. Señor mío. Por fin se le está parando. Dios ha escuchado todas mis putas plegarias. La espera valió la pena. Firme como hueso, como pata de perro envenenado. Los siglos. Los siglos. Los siglos.